Ha sido un partido sufrido, una victoria trabajada, la primera parte sobre todo ha sido muy duro por las dos partes, llegando a las cinco faltas, tenemos la suerte de ponernos 3-0, pero tenemos que ir a media pista por la de las faltas, que no nos chuten ningún doble y con cuidado y nos vamos 3-0 al descanso. Y la segunda parte, yo creo que ha sido ganar el partido por confianza y por corazón, al final hemos sido duros todos, hemos tenido también ese punto de suerte que hay que tener a veces, pero ha sido una victoria que nos merecíamos y hay que empezar así la temporada. Pues bien, ha sido un partido muy disputado, en una pista muy difícil contra un equipo que creo que dará bastante guerra, creo que tiene muy buenos jugadores y un buen costec, creo que será un equipo a tener en cuenta y le da mucha importancia, finalmente hemos ganado 5-6. Hemos comenzado muy bien el partido, muy eficazes, muy enxufados. Felicidades a los jugadores, no solo por el inicio del partido, sino por todo el partido en general, de 20 a 40, ha sido espectacular el trabajo que hemos hecho, como hemos crecido, hemos ido todos a una y al final este es el camino que hemos de seguir. Y bien, se ha ficado 0-3, pero claro, eso es Fútbol Sala, el rival juegue, una pista difícil y se nos han podido retallar hasta el 2-3 abans de la mitad parte. Y bien, a la segunda parte creo que la dinámica ha sido una mica la misma, no hemos sido tan agresivos en la presión a dalt, pero bueno, continuar yo creo que en el conflicto general hemos sido superiores y la victoria es más que merezcuda. Havut un moment que ens hem pogut ficar, incluso, 3-6, pero bueno, con el porter jugador y acabamos la jugada ahí ahora, nos han podido retallar y eso es lo único del Fútbol Sala. Al final, hemos patit hasta el final, a falta de un minuto, nos han hecho el 5-6. El equipo ha sabido patir, ha sabido jugar hasta el final y una vez más felicitar a todo el post técnico, a todos los jugadores, porque en verdad es un orgullo poder dirigir a este equipo, porque el trabajo que han hecho, la manera en que hemos ido todos a una, al final es un luxo, tant si haguéssemos ganado como si no, pues el orgullo hagués estado allí y al final, pues muy contentos para comenzar esta Lliga guayando, tenemos objetivos ambiciosos, pero veremos si partida partida y a poco a poco podremos assolirlo, de momento comencemos a ganar, que es muy importante para nosotros y la semana que viene el primer partida a casa temporada e intentar tomar ganar.